Suelte sus manitos, está muy tranquila mi corazón, de familia. ¿Cómo están mis corazones? Estamos aquí nuevamente con nuestra bella modelo. Estamos aquí en el mirador de Turi, en Cuenca, al Ecuador. Vamos a caminar un poquito para enseñar nuestro bello paisaje, nuestro bello Cuenca. Que pueden venir a visitarnos. Aquí está totalmente Cuenca. ¿Cómo es nuestro bello Cuenca? Es hermoso. Un sol reluciente esta mañana. Es hermoso. Eso les invito a que vengan a conocer la ciudad de Cuenca. Y aquí tenemos gente súper amable, súper cariñosa, que les va a recibir con las manos abiertas, con el corazón abierto. Y les va a tratar, les van a dar un trato estupendo, mis corazones. Hemos venido aquí a realizar un masaje y una limpia, como siempre, mis corazoncitos. Iniciamos una limpia. Toma mi asiento, por favor. En esta ocasión he traído claveles, como siempre, el ají, el huevito, nuestros perfumes, nuestras colonias. Y muy especialmente nuestros ramitos, nuestras escobitas, que son para eliminar por completo los males que acechan nuestro cuerpo. Como el mal aire, el susto, el mal de ojo. Vamos con un jazmín. A mí, por general, me encanta hacer de esta manera. En esta ocasión vamos a hacer Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estamos echando las lociones, las colonias. Póngase de pie, por favor. Se va a poner aquí, un poquito ahí. Muestre sus manitos. Júntelas. Cuando yo vaya echando, usted en la mitad le va haciendo rociar ahí. Hágale caer, mi amor. Exactamente. Eso. Muy bien. Sobe las manitos. Sobe muy fuerte, jale muy fuerte. Tiene un olor muy fuertecito. Vamos a iniciar la limpia. Le prefiero, por favor, de pie. Tiene un olor impresionante. Tiene un olor impresionante. Con el poder de la naturaleza, con el poder del Creador, con el don que Dios me ha dado. La deal de... La agenda, la luz, la luz,... Suelte sus manitos. 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 vamos a ver con que ha estado cargado estos días realmente está muy tranquila mi corazón un poquito un poquito de mala energía pero no estos días no tiene nada grave nada fuerte mi corazón pero no importa se queda super relajada, super sana super bien en realidad hay que decir lo que sale el día a día puede ser que hoy no tenga nada puede ser que mañana o pasado tenga algún mal ojo, alguna mala energía cierre los ojitos solo aperciba cierre, 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 cierre cierre, cierre, cierre cierre los ojitos eso, sonríe sonríe a la vida es para llenarle totalmente de buenas cosas en su cuerpo sacar las malas de energía, sustos, mal aires, envidias es un preparado super exquisito lave las manitos cosito no está que quico lo quico que aunque quico que quico 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 tenemos aquí unos hermosos claveles color rosa, perdón color rojo para el amor, para la justicia para todo lo bueno más que todo para el amor amor de pareja amor de familia amor en general en su caso amor de pareja cierre los ojitos y piense siempre en su gran amor padre, hijo y espíritu santo da tu santa protección para toda la vida con el amor de su vida el amor de familia el amor y el cariño de los amigos los amigos verdaderos y sinceros solo ellos que estén en su vida solo ellos que estén en su mundo con toda la fe que tengo en mi mente en mi pecho en mi corazón que así sea que así sea que así sea padre, hijo y espíritu santo que así sea después de una gran limpia una gran relajación un gran apoyo para su vida vamos a iniciar un masajito antiestrés todavía siento por favor se siente muy relajadita se siente súper sanita en esta ocasión me acompaña el aceite de almendras solo que tiene más colorido más potencia en el color vamos a iniciar los hombros cansados que nos acompañan una bella naturaleza y un bello paisaje un pelo tan fino delicado suave manejable como pueden apreciar y un bello paisaje Gracias. 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 Continuamos. No tiene soles del día de hoy. Vamos a buscar nuevamente. Gracias. 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 Alfredo 1. Gracias. 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 Gracias.